Todo comienza con nuestro prota llamado Satou Kazuma, un niño otaku y virgo que se le vive encerrado en su habitación 24-7, hasta que un día decide salir a comprar un juego algo lejos de su casa, y al ver que una chica está por ser atropellada por Kamyon-kun, decide salvarla, pero esto lo mandó con San Pedro, así que al ya estar bien tieso se encuentra con Aqua, una diosa que guía a las almas de los humanos muertitos, y que además de no traer calzones, es toda una loquilla, pues se burla de la muerte de Kazuma en su cara, ya que al parecer nuestro prota no fue atropellado, sino que se confundió al ver la sombra de un tractor, y se murió del susto, siendo esto tan XD que hasta sus padres y los doctores se rieron de su causa de muerte, pero bueno, ahora gracias a la diosa Aqua tiene la oportunidad de reencarnar en un mundo de fantasía, con cualquier cosa que elija, además de conservar su cuerpo y conocimiento actual, así que un emperrado Kazuma, debido a todas las burlas y comentarios de esa fastidiosa diosa, la elige a ella para que lo acompañe al nuevo mundo, cosa que termina siendo aceptada por los dioses, así que no importa cuánto llore la diosa, ella será sustituida por otra diosa tablita, y se irá con su nuevo compa loquito, comenzando así la nueva vida de Kazuma y Aqua como aventureros, que deciden ir directo al gremio a inscribirse, aunque tristemente ocupan dinero para eso, así que Aqua decide pedirle money a un monje que de seguro es uno de sus fieles seguidores, pero no, en realidad él le reza la tablita, pero aún así le da un poco de dinero por lástima, pero hey, lo importante es que ya pueden pagar la inscripción, dejándonos ver que Kazuma la tiene fatal cuando revelan sus atributos, ya que es igual que su amiguito de abajo, tamaño promedio, mientras que Aqua resulta estar bien OP, tanto que se le considera como de nivel superior, pero bueno, al final de igual forma terminaron jalando de albañiles, que viven en un establo y se empedan cada noche, así sucesivamente hasta que Kazuma se da cuenta que los caminos de la vida no eran como él pensaba, ni como lo imaginaba, y mucho menos lo que él quería. Así que al ver que ya no hay nada más que hacer, deciden dejar la obra para irse por unos monstruos en tierra lejana, pero aún así sin ninguna skin buenarda, hasta que llega el momento de rifarse en una cacería, que consiste en cazar 5 sapos gigantes en tan solo 3 días, un auténtico desafío para estos dos aventureros novatos, que demuestran su poca capacidad al Kazuma no poder ni siquiera plantarle cara a un solo sapito, que lo persigue a todos lados, pero al final se fue con Aqua, que decide darle uno de sus grandes ataques, pero solo le hizo cosquillas, así que se la tragó de pana, así que Kazuma aprovecha el bug para matarlo. Luego vemos que Aqua quedó toda babeada, y en su ira decide atacar a otro sapo gigante, cosa que sale mal, porque nuevamente se le intentan tragar, al parecer estos sapos fueron mucho para este dúo, así que coloquen un anuncio buscando nuevos compañeros de rango alto, que obviamente está como campaña política, llena de mentiras, pero al final al ver que nadie apela su anuncio se agüitan bien macizo, hasta que llega una maguita carmesí llamada Megume, quien posee altas estadísticas y la capacidad de emplear la magia ofensiva más poderosa de todas, denominada como Explosion, ah sí, y también es una hambriada, ya que se desmaya por no haber comido en 3 días, rápido, tráiganle una coca, luego vemos que se van al campo de batalla contra los sapos de nuevo, donde Aqua intenta derrotar a uno por su cuenta, pero sale mal otra vez, así que Megumin decide mostrar su increíble poder mágico, y derrota a uno sin problemas, aunque lo malo es que el hechizo Explosion le consume toda su energía, tanto que la deja totalmente inmóvil, así que un sapo aprovecha el buff para tomarla como cena, para así mientras las inútiles eran devoradas, Kazuma acabar con el resto de sapitos, ya de regreso descubrimos que Megumin solo puede y quiere usar Explosion, así que no sirve de mucho que solo pueda usar eso, así que Kazuma planea abandonarla, porque sería una carga muy pesada para el equipo, pero la tablita se resiste, así que aprovecha que anda toda babosa, y comienza a gritar que haría cualquier cosa para que no la deje, esto frente a unas señoras chismosas que de seguro lo funan, así que al final Kazuma termina aceptándola, pero esta al recibir la paga por la misión, se da cuenta de que arriesgaron su vida por una miseria, hasta que llega ante ellos una chica rubia de clase paladín llamada Darkness, que desea con toda su alma unirse a su equipo, tanto que se pone recaliente de solo pensarlo, así que Kazuma al ver que es una loquita cachonda la rechaza, ya que la postura de Kazuma es clara, no quiere más inútiles en su equipo, aunque esto solo la dejó más clavada, tanto que al día siguiente Darkness se aparece de nuevo con una amiga llamada Chris, una asesina que se ofrece a enseñarle habilidades de su clase al prota, así que le muestra uno de sus hacks de ladrona llamado Steel, con el cual lo reta a una competencia, donde ella logra quedarse con su monedero, pero Kazuma aprovecha el bug y le roba algo más íntimo, sus preciadas y ajustadas braguitas, mostrándonos así a un emocionado Kazuma que se pone a girarlas como bandera, enfrente de una Chris que grita que se las devuelva, así que al final Kazuma ganó el encuentro, recuperó su monedero y le regresó a Chris su ropa interior, pero a cambio de más dinero, cosa que escuchan todos en el gremio, así que cuando están a punto de cancelarlo, Kazuma les muestra su nueva habilidad, robándole así los calzones a Megumi, que como hace frío se los pide de regreso, luego vemos que ocurre una emergencia, ya que al parecer se aproxima una horda siniestra, tan perturbadora que todos los aventureros deben juntarse, para detener la increíble fuerza del gran repollo, así es, una lluvia de repollos voladores, con la cual los aventureros pueden ganar dinero al juntarlos, siendo aquí el momento donde Darkness muestra su power up, pero a pesar de sus movimientos tangot, no logra darle a nada, pero lo que sí pudo proteger, fue a un caballero de ser impactado por un repollo, siendo aquí donde Kazuma, descubre que Darkness es una masoquista, ya que disfruta de ser impactada por los repollos, ante la mirada lujuriosa de todos los hombres del lugar, hasta que al final Megumi, logra detener a los repollos con un explosion, para luego en la cena, todos acordar que Darkness se une al grupito, aunque esta se ve más interesada, porque Kazuma le de sus buenos guamazos, dejándonos ver que Kazuma se hizo con una pequeña fortuna, gracias a la venta de repollos, pero al final se le fue pagando las deudas de Aqua, así que toca conseguir una nueva misión, pero no hay trabajos sencillos, para este grupo tan débil de aventureros, ya que un general del rey demonio, ha comenzado una campaña militar, no muy lejos del pueblo, y los monstruos débiles se han ocultado, esta situación provoca que Darkness se vaya a un tiempo, y Aqua se ponga a chambear en otra cosa por ahora, mientras que Kazuma acompaña a Megumi diariamente, a que tire su explosión en un castillo abandonado, hasta ese momento todo iba a piola, hasta que el general Veldia, hace acto de presencia en el pueblo, y ya con todos los aventureros afuera, les dice que un imbécil, ha estado arrojando explosiones, a su castillo 24-7, así que Megumi al ver su cagada, sale a encararlo, inventándose que todo era parte de su plan, para sacarlo de ahí, provocando que la situación se le salga de las manos, ya que Veldia usa un poderoso hechizo, que es recibido por Darkness, así que ahora ella morirá en 7 días, aunque eso no parece importarle a la fuertota cochina, al contrario, ella quisiera ir al castillo de los demonios, para que la sometan, y le hagan el delicioso para romper su maldición, ante tremenda antojada de la loquita, el general se retira, mientras que Megumi asume su responsabilidad, por lo ocurrido, y afirma que salvará a su amiga, pero Aqua al parecer, sabe usar todo tipo de magia de curación, y le quita la maldición de manera fácil, así que al final, todos alaban a la inútil diosa, que esta vez, no fue tan inútil, tiempo después, vemos que el dinero, no es eterno, ya que Aqua necesita más money, para estar feliz, pero las misiones, siguen siendo difíciles, así que esta termina proponiéndoles, hacer una misión, para purificar el agua de un río, siendo el único malo de esto, que dicho lugar, está lleno de caimanes, que se la van a cenar enterita, hasta que a Kazuma se le ocurre, una gran idea, meter a la inútil de Aqua, en una jaula, ya que esta, solo debe tocar el agua, para purificarla, por lo que para protegerla, la meten al río, con todo y la jaulita, mostrándonos que todo, iba a repiola, hasta que después de unas horas, los caimanes, empiezan a revolcar la jaula, provocando que Aqua, le meta nitro, a la purificación del agua, solo si quiere salvar su vida, y ya que todo el río, quedó relimpio, los caimanes, se fueron para su casa, dejando a una Aqua, más traumada, de lo que te dejó tu ex, tanto así, que le pide a Kazuma, que la deje, en su preciada jaulita, ya que le da miedo, salir afuerita, pero allá arriba, hay un dios, que todo lo ve, al regresar a casa, vemos a un tipo, llamado Kyoya, alguien que también, ha reencarnado, en ese mundo, por bendición de Aqua, y que parece ser, un guerrero, hecho y derecho, ya que derrota dragones, lleva una espada maldita, y lo acompañan, dos waifus ricolinas, hasta que logra ver, a su diosa Aqua, atrapada, en una jaula, a pesar de que ella, solo está ahí, por miedito a salir, y no porque vaya de prisionera, pero Kyoya, como todo un simpático, busca rescatarla, de todas formas, ya que está en manos, de un virgo re débil, con falta de afecto femenino, incluso también, ofrece llevarse a darkness, y a Megumin, pero estas no quieren irse, con un tremendo espantaviejas, así que el tipo ferrado, reta a Kazuma, a un duelo, donde si él gana, se llevará, a su diosa Aqua, y si Kazuma gana, Kyoya deberá hacer, lo que él le pida, así que Kazuma, al ver el ofertón, decide atacar, antes del tiempo, y le mete un tremendo bong, en la cabeza, para así al final, como todo un ganador, llevarse su espada, para ver, si la cambia por dinero, luego vemos, que debido a que Kyoya, rompió la jaula, de Aqua, no le pagaron, el money completo, por su misión, a pesar de que todos, habían acordado, darle todo el dinero a ella, por haberse la rifado, así que al llegar el simpático, Aqua le mete un guamazo, y le pide, que le pague la jaula, con intereses incluidos, pero al parecer, el pibe funado, solo venía por su espada, que al parecer, ya fue vendida, por un Kazuma, tachado, de cochino y depravado, por el otro lado, vemos que el general, Beldia, anda bien emperrado, porque no han ido a desafiarlo, a pesar de que supuestamente, Darkness murió, por su maldición, y para rematar el asunto, Aqua y Megumin, toda la semana, han seguido atacando, su castillo con explosiones, así que al no poder soportar el tripón, decide armar una batalla final, contra los pibes castrosos, mostrándonos que Megumin, se encargó, de los esbirros, que lo acompañaban, con una gran explosión, pero aún así, este tipo resiste, bastante bien, la magia de Aqua, y Darkness, no le puede hacer frente, hasta que Kazuma, recuerda, que este mundo, es como un jueguito, RPG, así que todos, tienen un punto débil, y el de este pibe, es el agua, provocando esto, que Aqua, le deje caer, un diluvio completo, que termina destruyendo, todo a su paso, y que deja tan debilitado, a Beldia, que Kazuma, le roba su cabeza, con Steel, para Aqua, exorcizarlo, y mandarlo al fin, a Mimir, para así todo, celebrar, el triunfo del grupito, más funado del gremio, ya que incluso, se les va a recompensar, con una gran fortuna, o tal vez no, ya que el ataque de Aqua, fue tan potente, que destruyó parte del muro, de la ciudad, así que ahora, les tocará pagar a ellos, para restaurar el murito, F por los panas, luego vemos, que las deudas, no se van a ir solas, así que toca pagar, la deuda del muro, haciendo un trabajito, si tan solo, hubiera uno, ya que ahora, están en pleno invierno, y por ello, no hay muchas misiones, que tomar, así que al final, nuestro grupo cancelado, se decanta, por matar espíritus, de nieve, espíritus que por cierto, dan una gran cantidad, de dinero, por su muerte, así que al ir, a las praderas nevadas, nos muestran, que los espíritus, son unas bolitas, de nieve voladoras, algo rápidas, pero que al igual, están re fácil, tanto así, que incluso Aqua, las anda atrapando, en frasquitos, dejándonos ver, que todo iba a repiola, hasta que llegó, el mero bueno, el general del invierno, una manifestación invernal, que busca proteger, a los espíritus, así que Megumin, se hace la muertita, Darkness, se queda quieta, por no saber que hacer, y Aqua, le sugiere a todos, que se arrodillen, y le den, unas buenas mamá, digo, que le pidan perdón, ya que el general, es un alma piadosa, así que al todas, ya estar bien arrodilladas, solo faltaba Kazuma, que por error, levantó su arma, así que pal lobby, ya estando ahí, el prota, conoce a Eris, una diosa guía, que lo quiere hacer, renacer, en el mundo normal, como hijo, y con una linda hermana, que le dirá a Oni-chan, básicamente, todo un sueño para él, pero en ese momento, se da cuenta, que extrañará, a sus inútiles compañeras, hasta que Aqua, los interrumpe, para decirle a Kazuma, que ya lo anda curando, y que puede regresar, pero al parecer Eris, le dice que en él, ya que no puede revivir, dos veces, a lo que Aqua, al escuchar esto, decide humillarla, diciéndole, que es una diosa de segunda, que usa relleno, así que entre tremenda funada, a Eris, no le quedó de otra, que mandarlo de regreso, mientras que Kazuma, le gritaba, que a él, no le importa el relleno, mostrándonos, que al fin, pudo volver, siendo recibido, por sus amigas, con puros apapachos, y enterándose, que al parecer, fue decapitado, pero hey, gracias a todo esto, Aqua, logró robarse, un espíritu de nieve, que planea usar, durante el verano, como refrigerador, y aire acondicionado, Utaf, que ofertón, tiempo después, conocemos a una chica mil, llamada Whis, una lich, que es general, del rey demonio, y que vive oculta, como una humana, aunque realmente, lo único que hace, es crear barreras mágicas, para su jefito, así que por ello, Aqua, le tiene cierto resentimiento, ya que al parecer, son contrarias, dejándonos ver, que cada que puede, aprovecha el bug, para succionarle el alma, la razón para visitarla, fue pedirle, que enseñara a Kazuma, un hack de su raza, llamado Drain Touch, que de seguro, le ayudará, mucho en combate, y ya en la tienda de Whis, terminan conociendo, a un aristócrata refinado, que le pide a ella, que exorcice su mansión, ya que está llena de espíritus, que nunca se han ido, pero en lugar de irla a mil, va Kazuma, y sus amigas, ya que si logran espantarlos, podrán quedarse con la casa, y así ya no tendrán, que pasar frío en el establo, ya estando ahí, todo parece, irrepiola, hasta que en la noche, Aqua se enfada, porque los espíritus, le roban su botella de alcohol, y se pone en modo serio, contra ellos, mientras que los demás, están mimidos, a excepción de Kazuma, que siente, como si alguien lo observara, y en efecto, un grupo de muñecas, lo están haciendo, así que Kazuma, corre a buscar a Aqua, pero se encuentra con Megumi, que había pensado lo mismo que él, pero esto, no es lo peor, ya que los dos, confiesan, que se andan cagando, así que ahora la pelea, es por ver quien, llega al baño, al final Kazuma, decide darle chance, a la minita, pero al estar esperando, se le vinieron las muñecas, gritándole así, que le meta nitro, a la caquita, pero al no salir, Kazuma le abre la puerta, la observa sin calzones, y luego la saca, para luego irse, a esconder a un almacén, donde las muñecas, tratan de abrir la puerta, así que Kazuma, como todo un macho, se ofrece a proteger a Megumi, así que abre la puerta, y le da un tremendo portazo a Aqua, que la manda a mimir, luego vemos, que todo fue culpa, de la inútil diosa, ya que al parecer, aquella vez, que conocieron a Whis, Aqua quiso hacer el trabajo, de exorcizar el cementerio, en lugar de la mil, esto sumado, a que le dio huevita, ir todos los días, a lo mismo, así que al final, puso una barrera, que hizo, que los espíritus chocarreros, se fueran a la casa, en lugar del cementerio, pero bueno, al final, si se quedaron con ella, y guardaron el secreto, de que el problema, era culpa suya, luego vemos, a Kazuma, pasear por la ciudad, donde se topa, con unos compañeros aventureros, que se ven muy sospechosos, ya que en realidad, lo que querían hacer, era entrar a un local, de sucubos cariñosas, que al parecer, buscan a los aventureros, en la noche, para darles unos sueños, bien cachondos, y obvio, chuparles su, energía vital, ya que como la mayoría, de aventureros novatos, suelen dormir en establos, junto a sus compas, no pueden ajusticiar el ganso, así que las sucubos, les dan una manita, mientras duermen, por ello, Kazuma no se niega, a tal oportunidad, y contrata, el buen servicio, solo que hay, una condición, que no beba alcohol, ya que después, no podrá tener, el sueño que pidió, luego, ya estando en casa, llega la hora de la comida, y Darkness, les avisa, que ha traído, una gran cantidad de cangrejos, los cuales vienen, por cuenta de su familia, quienes buscan agradecer a Kazuma, y su equipo, por cuidar de ella, los cangrejos, saben geniales con alcohol, y Kazuma, se plantea por un momento, en beber con sus amigas, pero hay prioridades, así que se va a acostar temprano, o al menos, eso creía, ya que está tan emocionado, que no puede conciliar el sueño, así que se mete a bañar, ya estando ahí, se anda quedando mimido, tanto, que al escuchar a Darkness, entrar a la ducha, este piensa, que se trata del sueñito, así que la recibe, con muchas ganas de preñarla, tantas, que hasta una atrevida Darkness, se vio doblegada ante él, ya que activó su modo dominante, la chica fuertota, empieza a sucumbir, ante el trato de Kazuma, que la obliga, a lavarle la espada, así que al estar haciéndolo, esto se pone recaliente, tanto, que se la va a, tener que guardar, ya que son interrumpidos, por un grito de agua, que gracias a su barrera, atrapó al Azucubo, queriendo hacer su chamba, por lo que todo lo que pasó, con Darkness, fue 100% real, no fake, así que Kazuma, al ver esto, decide, que hay cosas, por las que un hombre, debe luchar, así que decide proteger al Azucubo, para que escape, antes de que sus amigas, la manden pa'l lobby, así que como todo un macho, se dejó desfigurar la cara, con tal, de que la waifu escapara, al día siguiente, Kazuma, pudo usar al Azucubo de excusa, para decir, que ella lo manipulaba, así que convence a Darkness, de que no se acordaba de nada, ni de sus grandes razones de vivir, ni de las tremendas cosas, que pudieron haber hecho, tiempo después, vemos que el destructor, un castillo andante, con forma de araña, se aproxima al pueblo, pareciendo a este el fin, hasta que Kazuma, como buen prota, se saca un plan, del asterisco, donde todos los aventureros, que hemos visto hasta ahora, se reúnen para detenerlo, siendo lo primero, que Aqua, rompa su barrera, con un poderoso hechizo, para luego, Wissi Megumin, tirarle una explosión, pero esta última, dudó, al estar cagada del miedo, pero al final, se armó de valor, y lo hizo, dejándonos ver, que todos, ya se iban a festejar, hasta que la fortaleza, comienza una secuencia, de autodestrucción, provocando que todos, comiencen a huir, a excepción de Darkness, quien se pone cachonda, de solo pensar en recibir, tremendo impacto de frente, todos los aventureros, la miran y piensan, que si destruyen al destructor, quizás pueden detener, la secuencia de autodestrucción, así que ya motivados, por la valentía de Darkness, y por defender, a las cariñosas del pueblo, se lanzan contra él, irrumpiendo así, en la fortaleza Moby, donde encuentran una habitación, con el cadáver, y al diario de este, siendo el mismísimo, creador del destructor, que al parecer, ni siquiera él sabe, como chotar detenerlo, descubriendo al final, que la solución, a todo esto, es teletransportar su núcleo, a otro lado, así que Whis, tras chuparse la Kazuma, la magia, manda el núcleo, a otro lado, pero esto no termina, ya que ahora el destructor, comienza a liberar, todo su calor, para provocar, un incendio, así que Kazuma, le pasa poder a Megumin, usando agua, como fuente, para al fin, de una vez por todas, mandarlo para el lobby, dejando a todos, re felices y tranquilos, por haber defendido su pueblo, de un arma ancestral antigua, incluso esto hace, que unos representantes imperiales, vayan a felicitar, directamente a Kazuma, o al menos, eso creía, ya que al parecer, el núcleo, que le pidió a Whis, que teletransportara, fue directamente, a la mansión, de un aristócrata, muy importante, por lo que ahora Kazuma, ha sido acusado de traición, contra el estado, y ahora, está a la espera de un juicio, para saber, si se va al bote, a recoger el jabón, pero a la mera hora, sus fieles compañeras, lo defienden, diciendo, que podrá ser un pervertido, inútil, cobarde, virgo y otaku, pero que nunca, un destructor de castillos, mientras que Kazuma, les cuenta, como se sabrosió a Darkness, con la excusa, de la sucubo, y así, con varios argumentos sólidos, el pueblo comienza, a apoyar al prota, pero la secretaria, les avisa, que si lo apoyan, también, les caerá la ley, así que mejor, se sordean por si las dudas, ya que no tienen ganitas, de levantar el jabón, ya en su fría celda, Kazuma, espera ser rescatado, por alguien, y son justamente, sus amigas, las que llegan, ya que Megumin, distrae a los guardias, con una explosión, Aqua le da un gancho, para salir, pero la puerta, era de combinación, así que el prota, mejor se va a mimir, al día siguiente, las chicas, vuelven a intentarlo, mientras Aqua, le reclama a Kazuma, por no haber escapado, pero bueno, ahora tiene un plan, más God, que es hacer, boom el lugar, usar máscaras de jabalí, junto a una sierra, para cortar los barrotes, cosa que lógicamente, tampoco funciona, así que a contar ovejitas, de nuevo, luego vemos, que Kazuma, se enfrenta al detector, de mentiras, donde admite ser, un nini huevón, perezoso, con poca autoestima, y pajero 24 7, pero no, un ayudante, de rey demonio, así que al no sonar, el aparato, la fiscal, le pide disculpas, y se muestra, más amable con él, así que Kazuma, aprovecha el bug, para molestarla un poco, pero cuando le pregunta, si conoce, algún comandante, del rey demonio, su no, se detecta como mentira, papeado en segundos, pero el prota, en pleno juicio, tiene el apoyo, de una noble pervertida, una mini loquita, de las explosiones, y una diosa inútil, sin calzones, que no sabe, si lo van a salvar, o lo van a hundir más, así que al comenzar, el juicio, se le imputan delitos, como robar braguitas, y vender espadas ajenas, pero todos, sacados de contexto, provocando así, que Kazuma, se sienta afunado, y frustrado, ya que a pesar, de ser un cochino, no es un ayudante, del rey demonio, pero bueno, el juicio, está más amañado, que final de libertadores, y claro que la fiscal, no le cree nadita, al saber que su grupo, inunda, o incendia todo, pero Kazuma, no se queda callado, y grita a todo pulmón, no ser ayudante, del rey demonio, lo cual el detector, lo reconoce como verdad, salvándose así, por bien poquito, o tal vez no, ya que el señor feudal, le dice al empleado de la ley, que se le condene, a irse con San Pedro, pero Darkness, salta por él, demostrándole, que es de la realeza, así que dejará, en paz a Kazuma, ya que la fuertota, se ofreció, a irse con el gordo cochino, esto deja a Kazuma, bajo investigación, mientras que la fuertota, cachonda, debe ir con el señor feudal, a darle su parte del trato, sumado a que le llegan, sus deudores, a embargarlo, por sacar el play, sin co apagos, dejándolo asesinada, luego el resto de chicos, les llega el invierno, mientras se ven preocupados, porque estén dándole duro, contra el muro, a su inocente chica paladín, hasta que son interrumpidos, por la fiscal, que les encarga, cazar un sapo, así que Kazuma aprovecha, para probar, su nueva habilidad, con el arco, fallando épicamente, por lo que todas las chicas, son devoradas por los sapos, hasta que llega Junjun, que acaba con todos, de un solo trucazo, esta chica, afirma ser la rival, de Megumin, y que está ahí, para un duelo, el cual la pequeña maguita, gana, a base, de unos abrazos babosos, ya de regreso a casa, al prota, se le sale decirle a Megumin, que le gustan más sus limones, que los melones de darkness, lo que le supone, un abrazo baboso, baba, que buscan quitarse, a base, de un buen bañito, el cual Kazuma, tomará primero, ya que el apoya, la igualdad de género, desatando así, una ardua lucha, por el baño, donde la solución, es que se bañen juntitos, así que Kazuma, sin miedo al éxito, acepta, ante un Megumin, que no sabe, si está lista para ver, sus poderosos 3 centímetros, así que se va, pero Kazuma, al decirle cobarde, esta se regresa, y le dice, que claro que está lista, mostrándonos, que si tomaron su bañito, rodeado de una atención digna, de un buen H, hasta que escuchan, que llega Aqua, ya que Kazuma piensa, que si lo ve con su tablita, lo llamará pedonini, así que corre a congelar la puerta, para que no entre, ni siquiera el FBI, para luego, al quedarse tirado, sin energía, Megumin reclamarle, porque estar con ella, sería ilegal, no dejándole más opción a Kazuma, que pedirle ayuda, a Aqua, para salvar su vida, que por cierto, si le puso su apodo, y todo por andar, guachando menorcitas, luego el pedonini, sigue su rutina diaria, con su amiga tablita, que consiste en explotar cosas, a diestra y siniestra, hasta que Kazuma, se da cuenta, de que tiene más deudas, que Venezuela, así que ahora, deben conseguir dinero, y escogen un calabozo, para intentar conseguirlo, ya estando ahí, Kazuma y Aqua entran, insultándose en el camino, mientras que Kazuma, confiesa, que no estaría tan mal, dejar a la diosa inútil, perdida en el laberinto, pero en eso, los atacan, unos gremlins, para así Kazuma, confirmar, que en efecto, Aqua, ve muy bien, en la oscuridad, así que le pregunta, si vio algo, cuando lo escuchaba, muy agitado, en el granero, a lo que Aqua, le dice que net, ya que se volteaba, para no ver, algo tan chiquito, que bendición, durante todo el resto, del calabozo, aparecen muchos no muertos, que Aqua, debe exorcizar, hasta que encuentran, a un lich, repanita, que la diosa inútil, está ansiosa de veras, por exorcizar, pero a Kazuma, le interesa escuchar su historia, ya que al parecer, era un mago poderoso, que luchó, por una doncella comprometida, con un rey, y al fin rescatarla, se la trajo con él, a vivir ahí, durante el resto de sus días, mostrándoles así, el cadáver de su amada, además de decirles, que él, está así, debido, a que recibió una herida mortal, que lo obligó, a convertirse en lich, y ahora quiere, que lo ayuden, a descansar en paz, así que Aqua, decide purificar, al mago muerto, y le dice, que haga que Erick, le ayude, a encontrar, a la mujer que ama, en una conmovedora escena, pero estos dos, no se van solo, con la buena obra del día, sino con un buen botín, de tesoros, que les dio el lich, así que ahora, todo era felicidad, para ellos, hasta que Kazuma, se da cuenta, de que Aqua, era quien atraía, a los no muertos, así que al ver, una gran oleada, de estos, decide usar sigilo, y dejarla sola, contra todos, tiempo después, el grupito, celebra bebiendo, en el gremio, y deciden invitar a todos, mientras Aqua, y Kazuma, usan sus mejores hacks, Aqua, su belleza natural, y el Kazuma, su estilo robabraguitas, que es aplicado de nuevo, en la chica tablita, de antes, terminando así, con una Aqua, vomitando, arcoiris de tanto alcohol, como en los viejos tiempos, pero luego de esto, quedan pobres, lo que hace que Kazuma y Aqua, discutan, que pueden vender, pero la batalla, la interrumpe, una rubia pechugona, desconocida, o tal vez no tanto, ya que era la fuertota, de Darkness, así que los chicos, la reciben con mucho amor, ya que de seguro, el tipo le hizo de todo, a lo que ella les dice que en él, que a ese pibe, le faltó producto de gallina, para darle con todo, así que el verdadero problema, es un chico apuesto, de un cartel, el cual Kazuma admite, que es muy guapo, así que lo rompe, este tipo es el hijo, de un señor feudal, con el que quieren, cazar a Darkness, así que Kazuma, preocupado por perder, a su querida masoquista, cochina, paladín rubia, que no atina ni un golpe, decide salvarla, o algo aún mejor, aprovecha el bug, para deshacerse de ella, así que Kazuma, monta un plan, para lograrlo, haciendo que acepte la reunión, pero la fiscal, les intenta dar, otra misión, por suerte Kazuma, usa esto, para deshacerse de Megumin, y ya estando en el castillo, el prota recibe, otro incentivo, para hacer que Darkness, se case, y es que su padre, le promete, una recompensa, no permitiéndole a la chica, arruinar la reunión, el buen Kazuma, se excusa, con el hecho, de no manchar el nombre, de su familia, pero ella admite, que es mucha mujer, para ese bro, ya que el príncipe, es demasiado bueno, contrario, a lo que ella desea, en verdad, un tipo borracho, golpeador, endeudado, que le haga NTR 24 7, y que la incite, a hacerse un OnlyFans, donde haga mucho billete, así que Darkness, termina retando al príncipe, a un duelo, para ver, si tiene producto de gallina, pero este pierde, ya que no puede, con la gran voluntad inquebrantable, de esa bella dama, cochina, provocando esto, que la fuertota, lo fune, así que le pide una batalla, a Kazuma, para que le ponga el ejemplo, así que el pibe, como todo un descarado, moja a Darkness, para luego darle, con una ráfaga de hielo, todo esto, ante un caballero, que lo tacha de abusivo y cruel, hasta que Darkness, al estar disfrutando esto, decide, dejársele ir a Kazuma, comenzando así, un forcejeo, en el cual la rubia, es muy superior a él, hasta que el prota, usa su truco, para absorber energía, poniéndose a la paz, pero recibiendo, una manita de puerco, bien agresiva, hasta que Kazuma decide, usar el cerebro, y le apuesta, a que si gana, le hará una barbaridad, algo que no se puede imaginar, así que ya con esto, sobre la mesa, la minita, se debilita, mágicamente, y se desmaya, haciendo esto, que Kazuma y el tipo, traten de reanimarla, pero en eso, entra su padre, y al verla con la ropa rasgada, inconsciente y mojada, ordena que ejecuten, a esos dos, pero después de aclararle, que todo era bait, su padre, se disculpa, por lo malcriada, que es su hija, ya que pasó, mucho tiempo solita, hasta que consiguió, compañeros de aventura, así que por eso, está re feliz, de que ahora, esté en su grupito, hasta que en eso, Darkness se despierta, y con el fin de tratar, de acabar con su matrimonio armado, se inventa que ella, está esperando un bebé, de su querido Kazuma, ante los reclamos, de un nini virgo, que ni él se la cree, que la puso, un príncipe resignado, que le desea felicidad, a los dos, y un suegrito llorón, por su primer nietecito, hasta que la fiscal, interrumpe todo, ya que al parecer, del calabozo en el que estuvieron, se liberaron, unos enemigos de peluche, todo por culpa, del círculo mágico, que usó Aqua, para purificar al lich, así que Kazuma, y una animada Darkness, se alistan para ir, dejándonos ver, que la guay fuertota, se alegra de poder golpear, a las criaturas de nuevo, hasta que se encuentran, con Bunny, un comandante, del rey demonio, del que Kazuma, trata de huir, pero Darkness no, ya que quiere guamazo, pero al parecer, él no, ya que solo quiere visitar, a su amiga Whis, y a su otro compa, llamado Betty, quien ya está, con San Pedro, y claro, que molestar, a algunos humanos, pero para lo que realmente llegó, es para ocupar, un lugar, así que al ver, que en la tienda de su amiga, no puede poner su calabozo, se agüita, ya que estaría, lleno de trampas y bestias, en la espera, de unos aventureros, que pasarán, por todo para conseguir, un tesoro, y cuando al fin, lo derroten, esperar para ver, como en el cofre, solo está, el valor de la amistad, como pasará en One Piece, y al fin, morir feliz, pero no puede, por el círculo mágico, de Aqua, así que procede a leer, los pensamientos puercos, de Kazuma y la paladín, que no le aportan nada, así que al notar, que Aqua, no es humana, va tras ella, intentando deshacerse, de los chicos, metiéndoles tentaciones, bien cochinas, en su cabeza, cosa que casi funciona, pero luego, ya en el combate, Kazuma, con una plancha, y pura fe, lo manda directo, a la espada de Darkness, para así acabarlo, pero este al final, usó su cuerpo, para posicionar, a la fuertota, y por cuerpo, únicamente me refiero, a su máscara, lo cual le genera más dolor, en cuanto más se resista, lo cual hace, que la rubia se recaliente, y lo disfrute, así que Kazuma, borra el círculo mágico, y corre afuera con su amiga, mientras goza del mejor dolor, que ha tenido en su vida, la rubia poseída, por fin, pierde contra la máscara, quien se dispone a atacar, ferozmente a Aqua, que lo trata de exorcizar de una, esto molesta a Vanir, ya que no fue, nada elegante de su parte, a lo que Aqua, le dice, que le huele la axila, preocupando así, a una Darkness, que no recuerda, si se echó desodorante, luego los guerreros, atacan, pero no pueden, con una paladín poseída, y recachonda, hasta que Kazuma, prepara Steel, pero solo para baitearlos, y romper el talismán, detrás de la máscara, pero esto, no fue suficiente, así que Megumi, les echa una explosión, para acabar con los dos, así que ante una emotiva, despedida de Darkness, finaliza todo, dejándonos ver, que Kazuma, fue absuelto, de toda culpa, por la fiscal, mientras que Darkness, salió a ilesa, gracias a Aqua, aunque esta sigue intrigada, por la barbaridad, que Kazuma, le prometió antes, así que el prota, procede a decirle a todos, que su paladín, se llama la Latina, haciéndolo pasar, por una penita, muy bárbara en verdad, todo esto, junto a la cuantiosa recompensa, deja a Kazuma, como un hombre libre, pero Vanir sobrevivió, y ahora trabaja con Whis, así que le ofrece al prota, un business, en el que crea, objetos de Japón, y él los vende, creando así, un Kotatsu, del cual no quiere salir, aunque luego de descubrir, que no tiene baño, debe hacerlo, luego van, a su siguiente misión, donde tienen que vencer, a unas lagartijas, cachondas, para así ya, teniendo su plan, se disponen a atacar, usando su nueva habilidad, de tiro desde el árbol, hasta que Aqua termina, atrayendo a las lagartijas, las cuales terminan aplastándola, mientras la rubia masoquista, disfruta de la arrastradita, de los reptiles, Kazuma batalla directamente, contra la reina, a quien con un tiro certero, manda pa'l lobby, pero esta termina cayendo, casi encima de él, lo que provoca, que se rompa el cuello, llegando directito, con Eri Sama de nuevo, ahí el prota, es flechado por la diosa, y se quiere quedar, pero sus amigas, intentan regresarlo, pero al darse cuenta, de que volviendo, a ese mundo, solo sufrirá, con sus loquitas amigas, prefiere renacer, en un bebe norteño, hasta que Megumin, se pone creativa, con su amiguito, lo que lo hace regresar corriendo, para así, al abrir sus ojos, encontrarse con una Megumin, llorando sobre él, mientras que las otras dos, están espantadas, por lo que se puso a hacer, así que más tarde, ya en la mansión, se da cuenta, que ella, le puso un nombre raro, a su macana, y Aqua, que la tiene chiquita, al verlo sin toalla, después de un tiempo, cuando Megumin, vuelve a casa, ve como Aqua, cordialmente, le sirve té, a un amable Kazuma, el cual confirma, que es la mejor agua caliente, que ha probado en su vida, la acción se repite, hasta que la pequeña carmesí, se desespera, y les pide, que vuelvan a ser, los raritos de antes, para así Darkness, darle el contexto, ya que Bunny, llegó a negociar, con Kazuma, sus productos, ofreciéndole, una cantidad, ridículamente grande, de dinero, lo cual los pone loquitos, de solo pensarlo, pero Megumin, se preocupa, al ver que esos dos, ya no quieren salir de aventura, debido a que con dinero, baila el perro, y que el rey demonio, de seguro, será ese perro, pero la maguita, insiste, en que el rey demonio, debe ser vencido, por un power up, sacado del asterisco, Kazuma le dice que Ned, ya que le duele el cuello, pero Megumin, tiene la solución, unas aguas termales, las cuales llaman, la atención de todos, así que deciden ir, llevándose a Whis, en el proceso, y así, comienzan su tranquilo viaje, el cual rápidamente, se vuelve intranquilo, cuando unos pájaros grandotes, buscan saltar, cosas duras, y lo más duro en la caravana, es la fuertota de Darkness, así que el grupito, para evitar la tragedia, decide arrastrar, al waifu masoquista, y provocar, una explosión, quedando así, como héroes, pero a Kazuma, le remuerde la conciencia, porque ellos, tuvieron la culpa, así que más tarde, pueden compensarlo, cargándose, unos no muertos, que aparecieron, pero estos, fueron atraídos, por la diosa inútil, así que los manda con San Pedro, para evitar la funa, y casi, con una Whis incluida, luego de un largo viaje, al fin, llegan a Arcantia, un pueblo hermoso, en el que reside, la sede del culto de Axis, los fieles de Aqua, quienes no dudan, ni dos segundos, en intentar convertir, a la fe, a Kazuma y Darkness, quienes sufren esto, una y otra vez, tanto, que cuando Kazuma pensó, que se había librado, hasta una niña lo engañó, para tratar de amarrarlo, provocándole al Nini Virgo, mucho estrés, y a la Fuertota, una calentura, que no calma ni con 10, hasta que ellos, ven su collar, del culto de Eris, así que se alejan de ella, bien asqueados, y así es, como llegan, a la iglesia de Aqua, donde Kazuma, va a presentar, muchas quejas, sobre cierta diosa inútil, ahí se encuentra, con una Megumin traumada, por los seguidores loquitos, y a una Aqua sacerdotista, confesando a los creyentes, Kazuma le pide, que controle a sus locos, pero ella, está muy metida, en el personaje, y no le quiere hacer caso, por lo que nuestro prota, comienza a decirle, que rompió su taza, y bebió su licor, además de que ha pensado, cambiar a su diosa inútil, por otra, del culto de Eris, provocando así, que salga a rogarle llorando, para así Aqua, explicarles, que las plegarias, son las que le da energía, a los dioses como ella, y que si bien, tiene pocos seguidores, los loquitos del centro, son los que carrean su poder, el equipo vuelve a casa, donde Whis, parece estar viva, pero en cuanto menciona, baños mixtos, Kazuma corre hacia ellos, ya estando ahí, se encuentra con una linda elfa, y un sujeto, abrumado por el pueblo, Kazuma logra, espantar a la chica, así que se van, y justo en ese momento, llegan a los baños de al lado, sus amigas, así que el prota, escucha, como comienzan a hablar de él, relativamente bien, pero se detiene, porque Megumin, sabe que está escuchando, lo cual deja al prota, apenado de estar de mentiche, pero cuando escucha, como las chicas, se están sabrociando, mutuamente, no puede evitar, intentar mirar, aunque esto, era un plan de las chicas, para afunarlo, de un guamazo, cuando regresan a casa, encuentran a Agua llorando, al haber sido expulsada, de la iglesia, por purificar el agua, luego se embarcan, en la misión, de purificar, otras aguas termales, que piensan, que están siendo contaminadas, por el rey demonio, para destruir su culto, pero nadie, quiere ayudarlas, así que Kazuma, le sugiere a Whis, pero la diosa cabeza hueca, casi la mata, a base de lágrimas, mientras tanto, Megumin y Kazuma, sufren intentos de conversión, en su paseo por el pueblo, hasta que se encuentran, con el tipo de antes, quien está enloquecido, por la mercancía del pueblito, pero desaparece, gracias a Whis, quien ya se recuperó, luego de ver a sus compañeros muertos, al otro lado del río, literalmente, luego escuchan, la voz de Agua, quien habla frente, a todos sus seguidores, convenciéndolos, de que no usan las aguas termales, hasta que investigue, por qué están, perdiendo sus cualidades, pero como no la escuchan, ella intenta revelarse, como su gran diosa, lo cual solo provoca, que le lancen piedras, así que Agua, ya toda aguitada, se queda llorando, toda la noche, hasta que sus simpáticos, llegan a querer lincharla, ya que les anda purificando, sus aguas termales, así que se escapan, pero Agua, aún quiere ayudar, purificando la fuente principal, de agua, pero ya en el lugar, no puede entrar, hasta que usan, las influencias de la latina, ya adentro, ven que Agua, por primera vez, tenía razón, y el agua, estaba siendo envenenada, luego, encuentran al sujeto, traumada de antes, quien finge ser un vendedor, anunciando los beneficios, de las aguas termales, pero en realidad, él era el culpable, siendo este, reconocido por Whis, como un limo mutante, que conoció, en el castillo del rey demonio, llamado Hans, este intenta huir, pero los guerreros, lo detienen valientemente, liderados por Kazuma, quien pensaba, que el limo, era un ser débil, pero no, realmente, es un comandante, del rey demonio, que lo puede matar de una, así que aquí, la valentía de Kazuma, se va de sabático, ante las quejas de Darkness, quien quería sentir, un fuerte dolor, mostrándonos que Agua, quiere regresar, a pesar, de que están acorralados, por los del pueblo, así que el prota, con pocas opciones, termina cediendo, y regresando a atacar, Kazuma pregunta, por el encargado real, a lo cual él le dice, que se lo comió, lo cual hace enfurecer a Whis, que se pone en modo serio, y congela el limo, diciéndole, que su neutralidad, se cancela, en cuanto lastima a un civil, como el anciano encargado, así que se pone, bien OP, comenzando así el combate, con un limo gigante, que contamina todo, Agua trata de purificar todo, pero parece ser demasiado, así que los aldeanos, llegan a colaborar, atacando al limo, y a darles en el proceso, las posibilidades, ya son nulas, así que Megumin, le pide, uno de sus planes a Kazuma, quien luego, de ver los huesos del encargado, idea, uno muy doloroso para él, que involucra, una explosión, una congelación, y una cena, así es como Kazuma, se pone en modo, la vida, ya no tiene sentido, lanzándose así, a un precipicio, para ser tragado, por el limo, mientras Megumin, lo hace estallar, con una explosión, y Will lo congela, pero aún así, Hans, logra sobrevivir, así que esta vez, será Agua, quien aseste, el golpe final, llegando con su puño, más poderoso, pero no es suficiente, hasta que la orden de Axis, comienza a recitar, las enseñanzas de la diosa, las cuales la mayoría, tienen que ver, con ser cobardes, y culpar al mundo, de sus errores, lo cual demuestra, por qué están tan loquitos, esto hace que el golpe, aumente su poder, y le hace ver a Hans, en el último momento, que ella, es la diosa, que los zafados adoran, desapareciendo así, de la existencia, pero todo esto, les valió un pepino, ya que Agua, es echada igualmente, por haber purificado, todas las aguas termales, perdiendo así, su fuente de ingresos, pero por lo menos, regresan a casa, donde son recibidos, por todos con alegría, mientras que Kazuma, siente la tranquilidad, de estar, en ese alocado mundo, tiempo después, Kazuma, comienza a ser, más reconocido en el pueblo, pero sigue siendo, el mismo imbécil de siempre, aunque ahora, tiene una admiradora, llamada Lan, justo cuando está con ella, la encargada del gremio, le pide, un encarguito, así que el prota, debe convencer a sus compañeras, para que lo sigan, prometiéndoles dolor, aventuras, y dinero, para enfrentar a un golem, es así, como llegan al lugar, donde rápidamente, son atacados, pero no por un golem, sino por un robot gigante, este ataca, a Darkness, quien se queja que el golpe, no le dolió como quería, pero que igual, estaba grandote, y así le gusta, la fuertota, recibe un masaje de trama, por parte del robot, hasta que Aqua, convence a Megumin, de que lo haga hasta allá, pero esta, se lo quería quedar de mascota, pero bueno, al final todos, salieron ilesos, Kazuma cuenta, esto a su fanática, para de nuevo, recibir otra petición, de la encargada, que consiste en investigar, el lugar, al que llegaron antes, este se quiere negar, pero no puede, frente a su tierna simpática, pero adentro, no hay nada, solo una bitácora, escrita por un chico, que llegó, como Kazuma, a detener, al rey de Morion, pero que al aburrirse, decidió crear, waifu robot, de diferentes copas, así que le tuvo que hacer, favores a nobles, para conseguir doncellas, para así al fin, poder crear, al destructor, los chicos buscan, su mayor creación, pero encuentran, a un robot dominatriz, que casi se carga a Kazuma, por lo que deben, destruir las ruinas, el prota al regresar, le cuenta como 300 veces, la misma historia, a su fan, quien cansada de escucharlo, va a hablar con la encargada, del gremio, para decirle, que ya no tolera el trabajo, de ser la falsa fan de Kazuma, este al escuchar tremenda declaración, se pone a llorar, frente a ellas, ante la mirada, de sus tres amigas burlonas, que disfrutan de ver, tremenda papiada, que le dieron, así que este, para celebrar, su última funa de la serie, decide robarle, sus calzones con steel, dando fin así, al anime de Konosuba, en sus primeras dos temporadas, espero les haya gustado este video, y si es así, denle like, y compartan con todos sus amigos, si te gustaría ver, alguno de mis próximos videos, no olvides suscribirte, te sugiero que me sigas, en mis redes sociales, para que estés al pendiente, de mis próximos videos, el link, lo dejaré, en la descripción, sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima, chao.